Por ese contacto que tiene con Esquerda, con esta reunión, con Pere Aragonés. Necesitan mutuamente Esquerra con el PSOE para mantenerse mutuamente en Moncloa y mantener el gobierno también. Esquerra necesita los votos del PSOE para mantener el gobierno. Y con estos dos años que efectivamente hemos visto ahora, en fin, a nadie le va, a ninguno de los actores de los que estamos hablando, don Jesús, le conviene una repetida electoral en ninguno de los aspectos porque han perdido muchísima masa de votantes todas estas fuerzas políticas y van a hacer lo posible por estirar la legislatura como sea. Por tanto, no creo que esta pausa de dos años sea óbice para que los partidos independentistas presionen sobre esta cuestión.